Hamlet, el protagonista de la tragedia más importante y famosa de William Shakespeare, a la que da nombre, ha promovido innumerables estudios, ensayos y apreciaciones de variado carácter dentro de la literatura universal de todos los tiempos, a partir de la primera representación de la obra que data de los comienzos del siglo XVII. Por las múltiples facetas espirituales que posee una personalidad en conflicto como Hamlet, tan sensible como contradictoria, las interpretaciones más singulares, respetuosas en lo medular, pueden diferir en las propuestas y en sus alcances. Esta noche y por primera vez en la radiotelefonía de habla castellana, las dos carátulas confía el rol protagónico de Hamlet a una primera actriz argentina, la señora Leonor Manso. Música Música La acción en la explanada que se encuentra frente al castillo de El Sinor en Dinamarca. Es una noche helada, neblinosa y oscura en la que se abre paso la presencia de Horacio, el joven amigo de Hamlet. Amigos de esta tierra y vasallos del rey de Dinamarca, buenas noches. Vasallos, dije. Pero vasallos, ¿de qué rey? Hagamos un poco de historia. Nuestro difunto rey, llamado Hamlet, al igual que su hijo el príncipe, fue retado a duelo por el noruego Fortinbras, y los dos sellaron un contrato según los usos y fueros heráldicos, por el cual las tierras y los dominios del vencido pasarían a poder del vencedor. Hamlet dio muerte a Fortinbras y el contrato fue cumplido. Pero después de esto, nuestro soberano murió en extrañas circunstancias, y su hermano menor, Claudio, es hoy nuestro rey. Mientras tanto, el joven Fortinbras, hijo del rey vencido, reunió en las fronteras unas legiones de aventureros para despojarnos por la fuerza de las tierras que nuestro rey ganó legítimamente. Por eso Claudio impuso guardias muy severas, hay ruido de guerra en todo el reino, y el miedo envuelve a nuestros compatriotas. Así como en Roma, antes de la caída del César, quedaron despoblados los sepulcros y los muertos envueltos en sudarios chillaban y grasnaban por la calle, así iguales presagios de desgracia invaden Dinamarca. Dios, ¿quién eres? ¿Tiene la misma figura del rey muerto? ¿Te atreves ante mí, espectro, ante Horacio a usurpar la estampa guerrera de nuestro monarca? ¿Debo detenerte para que me hables del nuevo destino de Dinamarca antes de que desaparezcas? ¿Hacia dónde huyes? Es él. Es el rey que ha muerto después de engrandecer a nuestro rey, ¿no? ¡Habla! ¡Habla si puedes! ¡Hay algo que podamos hacer por ti! ¿Podemos evitarle a nuestra patria algún mal que solo tú puedes prever? No, contestas con el silencio. ¡No te vayas! ¡Debo detenerte! Se ha ido. Mi afecto y el deber me obligan a informar a Hamlet sobre esta aparición. Y quizá también me obliga a Dinamarca. Interior del castillo donde el rey Claudio conversa con la reina Gertrudis. Laertes, Hamlet, Polonio y Ofelia. Horacio observa en silencio. Aunque todavía nos duele la muerte de mi hermano Hamlet, la sabiduría aconseja la aflicción que no nos olvidemos de nosotros mismos, ni de nuestras obligaciones. Por eso he tomado por esposa la que antes fue de mi hermano. Y en este aspecto no dejo de tener en cuenta el juicio que ustedes, mis queridos súbitos. Bueno. Y ahora, a los asuntos del día. Sabemos que el joven Fortinbras, creyendo que Dinamarca estaría desquiciada por la muerte de mi hermano, su rey, insiste en reclamar las tierras que su padre perdió. Para evitar el derramamiento de sangre, hemos escrito al actual rey de Noruega, tío de Fortinbras, para que aplaque a su sobrino. Nuestros embriados ya parten para ver al viejo rey. Y tú, Laertes, ¿qué necesitas? Quiero, venerado señor, su licencia para regresar a Francia, de donde vine para mostrar mi lealtad en el día de su coronación. ¿Y tu padre te lo permite? Responde, Polonio. Mi hijo es muy obstinado, señor. Logró arrancarme la difícil veña para hacerlo. Bien, bien, bien. El tiempo es tuyo, Laertes. Gózalo. Y ahora, ahora Hamlet, mi hijo, mi heredero. Un poco menos que hijo y un poco más que heredero. Ah, pero ¿cómo, cómo? Todavía te envuelven esas nubes. Todo lo contrario, señor. Estoy expuesto al sol. Ay, querido Hamlet, basta ya. Mira al rey como a un amigo. Que tus ojos no sigan abatidos en el polvo buscando a tu padre. Hay un tiempo para vivir y otro para morir. Sí, señora, eso es lo común. Y si lo es, ¿por qué te empeñes en que lo común parezca en ti tan particular? ¿Que parezca? ¿Qué es parecer? No, yo no sé parecer. No es solo lo que se ve. Las lágrimas, el gesto abatido, eso se puede fingir. Lo mío está muy por encima de esos simples atavíos del dolor. Está bien. Está muy bien. Sí, Hamlet. Y hasta es tierno de tu parte que rindas a tu padre el homenaje fúnebre que se merece. Pero tu padre perdió a su padre y este otro padre al suyo. Y rebelarse ante la naturaleza no es de hombres fuertes e inteligentes. No, no, no. Sino una actitud muy poco varonil. Por lo tanto, te pido que moderes ese dolor inútil y que me veas como a un nuevo padre. Porque yo te quiero como a un hijo. Sí, sí. En cuanto a tus deseos de retomar tus estudios en Wittenberg, mira, no estoy de acuerdo. Te ruego, como hijo nuestro que eres, que te quedes aquí alegrándonos con tu presencia. Yo también te lo pido, hijo. Que no sean vanos los ruegos de tu madre. Te suplico, quédate con nosotros. Madre, obedeceré en todo lo que pueda. Si esta carne sólida, demasiado sólida, pudiera derretirse, digregarse, disolverse en el rocío. Si el eterno no hubiera establecido su ley contra el suicidio. Qué tediosas y gastadas resultan para mí las costumbres de este mundo. Qué asco. El mundo no es más que un jardín abandonado, pestilente, cubierto de maleza. Qué asco. Y solo son dos meses de su muerte. Debo acordarme de mi madre colgándose de su cuello como si su hambre aumentara con lo que fuera su alimento. Hasta una bestia irracional habría guardado un luto mayor. Solo un mes. Y ya está desposada con mi tío, un hermano de mi padre que no se le parece en nada. Qué perversa urgencia por correr a un nuevo lecho. Esto no es justo. No puede terminar bien. Pero aunque se me rompa el corazón, debo callar. Príncipe. Príncipe. Horacio. Príncipe, no. Soy tu amigo. Me alegra verte, amigo. A mí también. ¿Qué te trajo de Wittenberg? Vine para asistir a los funerales de tu padre. O a las bodas de mi madre. Sí, es cierto. Las ceremonias fueron casi consecutivas. Economía en el reino, Horacio. Economía. Los cálidos manjares del banquete fúnebre sirvieron de fiambre en la mesa de la boda. Todavía creo ver a mi padre. ¿Dónde, señor? En los ojos de la mente. Eh... Señor. Señor. Señor, yo... Yo he visto a tu padre. ¿Cómo? O a algo que se parece a tu padre anoche. ¿Qué estás diciendo? Era sin duda, sin duda el mismo rey. O por lo menos su imagen. ¿Pero hablo contigo? ¿Cómo estaba? ¿Qué dijo? Lo encontré anoche en la explanada del castillo y solo puedo decirte que su rostro demostraba más aflicción que enojo. Ay, Horacio. Me gustaría haber estado allí. Hubiera sufrido mucho, señor. Horacio, debo verlo. Pero si... Seré yo quien haga guardia esta noche. Príncipe. Te ruego, Horacio, que no... Por favor, guarda el secreto. Sí, príncipe. Que Dios nos ayude. El espíritu de mi padre, su rostro que viene de la oscuridad. Sospecho alguna infamia. Si se ha cometido un crimen, todos lo sabrán. Aunque se use toda la tierra para taparlo. Todo está pronto. Adiós, Ofelia. Cuídate, hermana. Lo haré, Laertes. En cuanto a Hamlet y a su frívolo afecto. Considéralo algo fugaz. Un juego de su sangre, una flor endeble. Perfume y pasatiempo de un instante. ¿Solo eso? No más. Hamlet no es un hombre corriente y debes creer en sus promesas. Solo hasta donde Dinamarca y sus deberes se lo permitan. Cuida tu casto tesoro. Conviene que te quedes a un costado del amor y al margen del deseo y sus riesgos. Cuídate mucho, Ofelia. La joven más prudente es demasiado generosa solo por descubrir su belleza ante la luna. Seguiré tus consejos. Pero confío en que no seas como el mal pastor que mientras nos señala el camino del cielo toma por su cuenta el camino del placer. No te preocupes por mí. Ah, todavía aquí, hijo. Ya deberías estar a bordo, ¿eh? Papá, no hagas esperar a tus compañeros de viaje. Mi bendición es tuya. Y también unos pocos preceptos como guía. No digas nunca lo que piensas, aunque seas cordial. Evita el exceso de confianza. Presta a todos tu oído, pero a muy pocos tus palabras. Nunca prestes ni pidas prestado. Que quien presta suele perder préstamo y amigos. Y, sobre todo, debes ser sincero contigo mismo. Solo así podrás hacerlo con los demás. Otra vez te bendigo, hijo. Padre, me despido humildemente. Ofelia, recuerda mis palabras. Sí, Laertes. Adiós, padre. Adiós, hijo. Adiós, Ofelia. Adiós. Cuídate. Otelia. Sí. ¿De qué hablaste con Laertes? Hablamos de Hamlet. ¿Qué pasa entre ustedes? Solo que he tenido tiernas muestras de su afecto. ¿Acaso crees en eso? No sé, padre, que debo creer. Mira, yo te lo enseñaré. Eres una chiquilla confundida. Solo ha requerido mi amor de modo honorable. Y lo sostuvo con sagrados juramentos. Sí, sí, trampa. Trampa para cazar perdices. Sé bien con cuánta facilidad el alma le presta palabras a la lengua cuando la sangre quema. No tomes por fuego esa lumbre que da más luz que calor y que se extingue cuanto más promete. Explanada del castillo donde Horacio y Hamlet hacen guardia para encontrarse con el espectro del rey. El aire muerde con fuerza. Está muy frío. Sí, es un aire que penetra y corta. ¿Qué hora es? Ya dieron las doce y seguramente se acerca. ¿Pero qué significa eso? Significa que el rey celebra su orgía y que a cada trago que toma las trompetas rebuznan. Aquí llega. Yo me voy así se acerca a ti. Te pido no arriegue tu vida, príncipe. A mi vida no le doy el valor de un alfiler. Acepto este encuentro. Pero es peligroso, señor. Mi destino me está llamando a gritos. Y yo voy a taparme los oídos. ¿En qué va a terminar? No lo sé, pero me quedo aquí. Yo solo sé que hay algo poderido en Dinamarca. Ángeles del cielo. Protéjanme. ¿Quién eres? Sea lo que fueres. Espíritu, alucinación, demonio de la mente. Preséntate claramente ante mí. Yo te llamo. Hamlet. Padre. Rey. Soberano de Dinamarca. Quiero saber por qué vuelves del descanso de tu sepulcro. No opines ni me compadezca, Hamlet. Solo escúchame. Lo estoy haciendo. Soy el alma de tu padre. Y si la ley de la naturaleza no lo prohibiera, podría develarte una historia que te desgarraría. Necesito saberla. Si una vez me amaste. Si te amé. Debes vengar entonces mi asesinato. ¿Cómo? ¿Un asesinato? El más monstruoso de todos. Sé que circula un informe sobre mi muerte. Dicen que una serpiente me mordió mientras reposaba en mi jardín. Pero debes saber que esa serpiente llevó hoy mi corona. Lo sospechaba. Mi tío. Supieron engañar a toda Dinamarca. Pero a ti no deben engañarte. Qué virtudes perversas fueron las que conquistaron el corazón de una reina. Sí. Ella también cedió. Te contaré lo que pasó. Estaré aquí primero para escucharte y después para vengarte. Dormía en mi jardín como todas las tardes. Pero quien apareció no fue una serpiente sino tu tío con un frasco de veneno que vertió en mi oído. Y así, despojado de mi vida, de mi mujer y de mi reino, debí enfrentar al Juez Supremo. Traición, traición. Panes, dejámele, te voy a irme. No permitas que la injusticia se apodere de Dinamarca. Pero pase lo que pase, no odies a tu madre. Adiós. Adiós y recuérdame, hijo mío. Recuérdame. Padre. 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 Aguanta. Aguanta, corazón. Que mis nervios no envejezcan de golpe. Sí, padre. Te recordaré. Puedes estar seguro. Juro no olvidar. Borraré de mi memoria las imágenes, las impresiones, el pasado. Y solo tu orden, padre, vivirá en mi memoria. Esa inigua mujer. Ese canalla con hoy. Sonriente y condenado con hoy. Tendría que escribirlo. En este país se puede sonreír siendo un canalla. Sí, tío, sí. Ahora te tengo. Príncipe. Príncipe. Horacio. ¿Qué noticias hay, señor? Maravillosas noticias, Horacio. ¿Sabrás guardar el secreto? Lo juro. Me ha dicho que no hay un solo canalla en Dinamarca que no sea un verdadero canalla. Para eso no hacía falta que viniera un fantasma. Bueno, tus palabras son desconsideradas, príncipe. Siento que te haya ofendido. Mi fantasma era un buen fantasma. ¿Pero qué pasó? No. Será mejor que domines tus deseos de saber lo que pasó entre nosotros. Pero, Hamlet. Horacio, si eres un buen amigo, promete olvidar este episodio. No, no, no. Soy, soy, soy tu amigo. Pero todo esto es muy extraño. Querido Horacio, entre el cielo y la tierra hay más cosas de la que tu ciencia sueña. Sea como fuere, soy tu amigo. Mi boca no se abrirá, Hamlet. Gracias. Ahora vete, amigo. Vete. Sí. El mundo está desquiciado. Y el destino quiere que sea yo quien lo arregle. Así. Sí. TURRACES. TURRACES. Muy abatida Oh, Ophelia, hija ¿De dónde vienes? ¿Qué pasa? ¿Estás extraña? Qué miedo sentí, padre ¿Miedo? ¿Miedo de qué? ¿Y por qué? Estaba en mi habitación cuando Repentinamente Entró Hamlet Lo hubieras visto La ropa en desorden La cara pálida Su expresión era la de quien Termina de dejar los espantos del infierno Y se dispone a hablar Sobre ellos ¿Es que estará loco acaso? ¿Loco de amor por ti? No lo sé Pero me temo que sí Me tomó la muñeca Y con la otra mano sobre su frente Me miró como si quisiera Dibujarme el rostro Luego suspiró tan honda Y tristemente Como si todo su cuerpo se deshiciera Entonces me soltó Sin dejar de mirarme Caminó hacia la puerta Y desapareció Ven, ven, ven conmigo Vamos a contárselo al rey Es el frenesí del amor Que puede desviar la naturaleza del hombre Quizá le hayas hablado Con demasiada dureza Quizá yo mismo pensando Que su único deseo Era perderte Con sus artificios Te aconsejé Con demasiado rigor Va Vayamos a ver al rey Antes de que cause más dolor Ocultar ese amor Que anunciarlo Sala del trono El rey y la reina Reciben a Rosencrantz Y Gindenstern Dos amigos de Hamlet Bienvenidos a Palacio Queridos jóvenes Gracias Además del deseo de verlos Los he llamado por necesidad Ya se habrán enterado De la transformación Que sufre Hamlet Sí Así es, señor Bien Quisiéramos saber ¿Qué le sucede? Ustedes podrán ser Sus compañeros de diversión Y de paso Averiguar lo que le preocupa Para que podamos aliviarlo Y sí Con ustedes se siente mejor Que con nadie Si nos ayudan Serán recompensados Así es Gracias, majestad Como reyes nuestros Ustedes tienen derecho a ordenar Y no solo a pedir amablemente Estamos al servicio De sus majestades Gracias Gracias, Gildenstern Y a ti también Noble Rosencrantz Señor Bien Gracias Yo suplico Vayan a verlo Bien Cumpliremos Con vuestro permiso, majestad Majestad Mi señor Mi señor Traigo Traigo buenas noticias De Noruega Habla, polonio Habla Y además Creo haber encontrado El motivo De la aflicción De Hamlet Háblame Háblame de eso, polonio Primero Primero, majestad La política El viejo rey Retribuye a sus majestades Los saludos Y les informa Que su sobrino Fortinbras Le ha jurado No volver a levantarse En armas Contra Dinamarca Bien, bien Por ello Le ha sido concedida Una renta anual De tres mil ducados Y se le permitió Que usara Sus soldados En una campaña Contra los polacos De ahí que Ruega a su majestad Que autorice El paso de las tropas Por nuestro reino Está bien Está bien Ya estudiaremos Y contestaremos El petróleo Pero ahora Hablemos de Hamlet Sí Ah, sí De Hamlet Sí Cerebre, majestad ¿De qué valdría discutir Por qué el poder es poder Y por qué el día es día La noche, noche Discutiéndolo Perderíamos el día La noche Y el tiempo Claro Polonio Vayamos pues al grano Majestad El noble príncipe Está loco ¿Qué? ¿Qué dices? Sí ¿Y qué es Está loco, majestad? Definirlo correctamente Sería ya Una forma De participar De esa locura Polonio Por Dios Más sustancia Y menos artificio Sí, majestad Sí, perdón Perdón Admitamos que El príncipe Está loco Habría que averiguar La causa De su locura Escúchenme esto Majestades Mi hija Ofelia Me entregó Una carta Que les leeré Vamos Polonio Hazlo Al ídolo celestial De mi alma A mi muy florecida Ofelia Duda de que el sol Sea capaz de moverse Duda de que la verdad Mienta Pero jamás Dudes de mi amor Oh querido Ofelia Tengo poco arte Para medir mis lamentos Pero puedes creer Que te amo Mucho más Que a todo tuyo Por siempre Mi querida señora Hamlet Pero como Como aceptó ella Su amor No No Majestad No lo hizo No Porque llamé a mi hija Y le ordené Que no aceptara Sus visitas Ni admitiera Sus mensajes Y él Sintiéndose rechazado Cayó en esa Esa melancolía Que después Derivó En ayuno En languidez Y por último En las perturbaciones Que todos lamentamos ¿Crees que podría ser eso Gertrudis? Puede ser Es posible Y si aún falta Un poco de verdad Yo lo sabré ¿Cómo? Hamlet a veces Se pasé horas Enteras por esta galería ¿Es verdad? En el momento preciso Suelto a mi hija Y mientras tanto Usted señor Y yo Escondidos Detrás de las cortinas Escucharemos todo Mirad Mirad Allá viene El pobre Hamlet Hacia nosotros Leyendo tristemente Sí, sí, sí Les ruego Les ruego Que me dejen solo con él Ya pues Polonio Ya nos retiramos ¿Cómo está Mi buen príncipe? Bien Gracias a Dios ¿Me conoces señor? Claro Eres un pescador Un pescador No, no lo soy señor Ojalá fueras tan honesto ¿Honesto como qué? Honesto Según anda el mundo Solo uno En diez mil lo es Es verdad señor Si el sol Cría gusanos En un cadáver Y siendo un dios Acaricia la podredumbre ¿Tienes una hija? Sí, sí La tengo Pues no la dejes pasear al sol ¿Eh? La concepción es una gracia Pero no como ella Podría concebir Señor Cuidado Sigue con lo de mi hija Me confundió con un pescador Nunca supe Que un amor Trastornara tanto ¿Qué? ¿Qué está leyendo Príncipe? Palabras 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 ¿Y cuál es el asunto señor? Calumnias Que los viejos Tienen barbas grises Y arrugas en las caras Que sus ojos Destilan ámbar Y goma Que les falta el juicio Y tienen las nalgas flojas Y bueno Creo En todo lo que leí Pero no considero Que sea decente Ponerlo por escrito Porque también usted Podría ser tan viejo Como yo Si caminara para atrás Como un cangrejo Delira Y sin embargo Lo hace con cierta lógica No No quiere retirarse A donde no le dé el aire señor ¿A mi tumba? Ahí no da el aire No Sus palabras Tienen la lucidez Que otorga la locura Ahora Mi señor Tomo licencia Para retirarme No podrías tomar de mí Ninguna otra cosa De la que me costara Menos desprenderme Excepto la vida La vida La vida Que siga bien Mi señor Viejos fastidiosos Y tontos Mi honorable señor Mi queridísimo señor Mis buenos y excelentes amigos ¿Cómo estás? Gildenstein Bien príncipe Gracias Hola Rosencrant Príncipe ¿Cómo están los dos? Felices Por no ser demasiado felices No somos el gorro de la fortuna Ni tampoco la suela de sus zapatos Bien decís Bueno Entonces Viven en su cintura Centro de sus favores ¿Eh? Sí, sí Ahí Ahí mismo Somos Somos sus íntimos Está bien La fortuna Siempre fue una puta Oh Sabia definición Señor ¿Qué noticias traen? Ninguna Salvo que el mundo Se ha vuelto honesto Señor Entonces se aproxima El juicio final ¿Cómo? Pero esas no son Noticias exactas Contéstenme una pregunta Eh, sí ¿Qué delito cometieron Para que la fortuna Los mande a esta cárcel? ¿Cárcel, señor? Dinamarca es una cárcel Pero Entonces el mundo También lo es, señor Sí Una cárcel excelente En la que hay muchos carceleros Celdas y calabozos Y Dinamarca Es una de las peores Pero No creemos eso, señor No, no lo creemos, señor Para ustedes puede no serlo Para mí sí lo es Su ambición La convierte en una cárcel No Yo podría estar encerrado En una cáscara de nuez Y considerarme rey Del espacio infinito Si no fuera porque Tengo malos sueños Los sueños Son ambición también La sustancia de la ambición Es apenas la sombra De un sueño, príncipe Entonces nuestros ambiciosos reyes No son más que sombras Y los simples mendigos Verdaderos cuerpos No entiendo Vamos Vamos a la corte Mi cabeza no está para razonar Nosotros lo cuidaremos, príncipe No De ninguna manera No quiero que los confundan Con mis criados Mejor díganme ¿Qué los trae por aquí? ¿Qué nos trae? Eh, visitarlo Nada más Eso Muchas gracias, queridos amigos Pero ¿Los mandaron aquí? Nos mandaron Hable Pero Sean francos Pero ¿Qué podríamos decirle, príncipe? Cualquier cosa Si sé que el rey y la reina Los mandaron ¿El rey y la reina? Sí Pero ¿Para qué lo habrían hecho, príncipe? ¿Sí? ¿Para qué? Eso es lo que deben explicarle Sobre todo si el afecto Que hubo entre nosotros Todavía significa algo No me oculten nada Si todavía me estiman Fuimos llamados, señor Sí, señor Yo mismo Para no obligarlos A develar el secreto Les diré Para qué están aquí Hace un tiempo Que he perdido La alegría de vivir Y no sé por qué He abandonado Mis ocupaciones Y todo contribuye En sombrecer mi carácter La tierra no me parece Más que un inútil promontorio Y el cielo no es otra cosa Más que una sucia Pestilente aglomeración De vapores Que obra maestra el hombre Que noble es su razón Y que es para mí, sin embargo Esa quinta esencia del polvo No, no me deleita el hombre Ni tampoco la mujer Aunque se sonrían Y quieran decir lo contrario No, no pensaba en nada de eso, señor ¿De qué te ríes entonces Cuando dije No me deleita el hombre? Imaginaba que Si no lo deleita el hombre No recibiría bien A los actores Que vienen a ofrecerle Su servicio Claro Reí pensando En lo mal que lo pasaría ¿Quiénes son esos actores? Aquellos de la ciudad Que le gustaban tanto ¿Siguen siendo tan prestigiosos? No, no, señor No Nuestro pueblo Antes los quería Sí Bueno, pero no es raro Que hayan cambiado de opinión Antes todos se reían de Claudio Y ahora compran su retrato Por cien monedas Como si fuera una gran adquisición Los actores, príncipe Me parece que están llegando los actores Bueno, para terminar esta conversación Amigos míos Sean bienvenidos a Dinamarca Pero mi tía madre Mi tío padre se equivocan ¿En qué, señor? Solo soy loco Si sopla el viento del noroeste Si el viento sopla del sur Puedo distinguir Un halcón de una garza De verdad Sí Aquí están los actores Señor, señor Traigo novedades Han llegado los actores Los mejores actores del mundo Oh, jefe ¿Cómo? Juez de Israel ¿Qué tesoro tenías? ¿Qué tesoro tenías, señor? Una hermosa hija Tan solo a la que amaba Sin límites Ay, otra vez con mi hija ¿No es cierto lo que digo, viejo jefe? Jefe Sí, sí, sí Sí me llama jefe, señor Sí, sí Sí, sí Lo es Tengo una hija A la que amo mucho No, no es eso lo que sigue Ah, no No ¿Y qué sigue, señor? Príncipe Aquí llega uno de los actores Príncipe Mi viejo camarada Tu pelo está más blanco Oh, mi príncipe Bienvenido A ver Oigamos un parlamento Danos una muestra de tu arte ¿Qué parlamento quieres, señor? Mi preferido Ya lo has olvidado Es el relato de Nea Zadido Y dentro de él El relato del asesinato de Príamo ¿Recuerdas cómo empieza? Oh, sí El fiero Pirro Horriblemente pintado Con la sombra de padres, madres, hijas e hijos Ardiente de fuego e ira Engrosado por la reseca sangre Y con los ojos del carbunclos El infernal Pirro Busca al anciano Príamo Oh, oh, oh Qué bendito, señor Sable todo el tono El tono adecuado Enseguida lo encuentras Estando débiles golpes a los griegos Nunca los martillos de los cíclopes Cayeron sobre la invicta armadura de Marte Como la espada Ensangrentada de pirro Cae sobre Príamo Quítenle su poder Y hagan que su rueda despeñe Hasta el abismo infernal Y quién Quién quiera ver ahora La embosada reina Correr descalza de un lado a otro Mientras miraba a Pirro en su maligno juego Triturar con la espada los miembros de su esposo Y en tanto Prorumpió en alaridos de dolor Que hubieran arrancado lágrimas de los ardientes ojos del cielo Y apiadado a los dioses Basta, basta, basta Basta ya, por favor Está bien Basta Está bien, después me recitarás lo que falta Bien, príncipe Sí, sí, sí Ocúpate de que traten bien a los actores Sí, señor Sí, sí, sí Iré a dar las indicaciones Sala del trono Claudio y Gertrudis conversan con Rosencrantz y Guildenstern También están presentes Ofelia y Polonio De modo que no pudieron sonsacarle la causa de sus trastornos Él admite estar perturbado, pero calla los motivos, señor ¿Y lo recibió amablemente? Como a caballeros Pero con evidente esfuerzo ¿Le sugirieron alguna diversión? Señora, nos cruzamos en el camino con un grupo de actores Y cuando se lo dijimos, pareció alegrarse Después los actores llegaron Y el príncipe les pidió que actuaran para él Sí, es verdad Y también me ha pedido que invitar a sus majestades Para que concurran a la función Iremos de corazón, Polonio Me alegra que Hamlet busque divertirse Ustedes, Rosencrantz y Guildenstern Ustedes alienten esa disposición Así lo haremos, señor Con gusto, señor Dulce Gertrudis Déjanos tú también Y se llamará Hamlet para que se encuentre aquí Como si fuera por casualidad con Ofelia Polonio y yo nos esconderemos Para que al verlos sin ser vistos Podamos deducir de la conducta del príncipe Si son penas de amor las que lo agobian Ofelia Celebro que tu belleza sea la causa feliz de su estado Porque entonces puedo esperar Que tus virtudes Lo vuelvan al buen camino Ese es mi deseo, señora Bien Es hora de retirarme Ofelia Paseate por aquí Y toma este libro como pretexto de tu soledad Y usted, majestad Venga a esconderse conmigo Ya oigo que sus pasos vienen hacia aquí Sí, padre Ser o no ser Ser o no ser Ese es el problema Será más noble para nuestro espíritu Sufrir los golpes y los tardos De la probiosa fortuna O más bien Tomar las armas Frente a un océano de males Y al enfrentarlos acabar con ellos Morir Dormir No más Y pensar que con un sueño Terminan las congojas Heredadas por nuestra sangre Sí Esa es una consumación Que deberíamos esperar devotamente Morir Dormir Dormir Quizás soñar Sí Ese es el obstáculo Porque ¿Qué sueños Tendremos en aquel sueño De la muerte Cuando nos hayamos liberado Del tumulto de la vida? El temor A esos sueños Es lo que nos hace vacilar Si no ¿Quién aguantaría Los ultrajes Y sarcasmos Del tiempo? La brutalidad Del opresor Las injurias Del soberbio Las congojas Del amor Desdeñado La lentitud De la ley Las insolencias Del poder Las vejaciones De los indignos A los hombres De mérito Si es tan fácil Liberarse De todo ello Con un desnudo puñal Pero el terror De lo que puede haber Después de la muerte El espanto Ante esa región De la que no vuelve Ningún viajero Confunde nuestra voluntad Y nos hace preferir Los males Que conocemos A otros Que no son Conocidos Conocidos Así La conciencia Nos convierte A todos En cobardes Y así La resolución Nace enferma Bajo la palidez Del pensamiento Y las empresas De mayor peso Y aliento Se desvían Y no merece El nombre De acción Aquí está Ophelia Oh Ninfa Acuérdate En tus oraciones De todos mis pecados Mi señor ¿Cómo está Después de tantos días? Humildemente Te agradezco Bien 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 Tengo Aún recuerdos suyos Que quisiera devolverle No Yo nunca te di nada Yo sé que sí Y con las dádivas Recibí dulces palabras De aliento Perdido su perfume Las devuelvo Porque los regalos Más hermosos De nada valen Si el que los ofreció Ya no es amable Aquí están señor ¿Eres honesta? Señor ¿Eres hermosa? Pero ¿Qué quiere decir? Si eres honesta Y hermosa Tu honestidad No debería admitir Trato con tu hermosura ¿Podría la belleza Tener mejor trato Que con la honestidad? Sí Porque la fuerza De la belleza Convertiría En una prostituta A la honestidad Antes de que la honestidad Someta la belleza A sus leyes Yo te amaba Antes Por lo menos Así me lo hizo creer No debiste haberme creído La virtud No puede injertarse En nuestro viejo tronco Sin tomar un poco De su sabor No te amaba ¿Cuánto me engañé? Ofería vete Un convento Porque tendría Que engendrar A pecadores Yo mismo Soy medianamente honesto Y sin embargo Podría acusarme De tantas cosas Que sería mejor Que mi madre No me hubiera parido ¿Por qué Tiene que haber sujetos Como yo Arrastrándose Entre el cielo Y la tierra? Vamos Vete 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 a un convento Somos todos Unos canallas No nos creas No nos creas No nos creas A ninguno Los inteligentes Vete Vete a un convento Vete 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 Que noble Inteligencia Trastornada Y yo La masa Congojada De las mujeres La que Livó la miel De sus promesas Veo Ese entendimiento Noble Convertido En dulces Campanadas Destempladas Y aquel rostro Joven Marchito Por el delirio Si, si Si, majestad Habla de amor No No, colonio No, amor No, no No es el amor Lo que lo hace penar Ni sus palabras Son las de un loco No Algo se incuba En su alma Que me hace Presentir un peligro Mira, previéndolo Tomé una decisión Que parta para Inglaterra Pronto a cobrar Los impuestos Que nos deben Tal vez así Su corazón Pueda liberarse De De ese oscuro deseo Que lo oprime Ay, me Me parece Muy bien Majestad Pero Sigo pensando En un amor Desdeñado Proceda Según su opinión Majestad Pero no estaría De más Que hablar a solas Con la reina Después de la función De esta noche Tal vez a ella Le diga La causa De sus males Yo Yo me escondería Donde pudiera Escucharlo Todo Bien Bien, bien Bien Así se hará Gracias Hay que vigilar La locura De los grandes Otro salón Del castillo Hamlet Acaba de dar Instrucciones Al actor Antes de la función Sobre el párrafo Que le hará Agregar a la obra Y te ruego Que digas El parlamento Con naturalidad Oh, lo prometo Señor Bueno Gracias amigo Ve a prepararte Todo saldrá bien Señor Permiso Príncipe Príncipe Horacio Amigo mío Sí, mi querido Príncipe No es por Alabarte Horacio Pero mi alma Te eligió a ti Sí Porque supiste Recibir Contemple los reveses Y favores de la suerte Y porque las pasiones No pudieron esclavizarte Gracias Príncipe Ahora escucha Las escenas Que se representarán Tienen que ver Con la muerte De mi padre Y con el destino De Dinamarca Le pedí al actor Que agregara Unas acciones Y unos parlamentos Que sin duda Alderarán a Claudio Te pido que lo observes Con el mayor empeño En ese instante Sí, sí, sí Lo haré, señor Ya vienen a ver la obra Tengo que hacerme loco Búscate un asiento Sí, príncipe Sí Concluida la representación Hamlet y Horacio Conversan apartados De los demás Horacio Ahora creo en el espectro ¿Te fijaste Cómo se puso el rey Cuando se habló del veneno? Sí, sí, sí Sí, príncipe Lo noté perfectamente Y además Polonio Hizo suspender la función Debido al estado De su majestad Silencio Allí vienen Rosencrantz Y Gildestain Vamos Toquen un poco de música Si la comedia Al rey no le gusta ¿Será caso Porque le disgusta? Príncipe ¿Me permite una palabra? No Una historia completa Caballero Príncipe El rey ¿Qué? ¿Qué le ocurre Al rey Gildestain? Está en su habitación Absolutamente destemplado ¿Está borracho? No No Está furioso, señor Bueno ¿Y ahora qué deseas? La reina Afligida hasta lo más hondo Nos envía a Rosencrantz y a mí Para decirle que desearía verlo Antes de que usted se acueste Bueno Está bien Ve, sí, ya voy Bien Se lo diré Señor Señor La reina quiere hablarle enseguida Polonio ¿Eh? ¿Ves esa nube? Que parece tener la forma de un camello Ay, por Dios Ah Sí Sí, sí, sí Sí, príncipe Parece un camello No Más bien se parece una comadreja Y de atrás Sí, sí Parece una comadreja O una ballena Es verdad Muy parecida A una ballena De acuerdo Polonio Vamos Vete Iré a ver a mi madre Enseguida Eso le diré Ay, Dios mío Qué fácil Qué fácil que decir Enseguida Ahora déjame, amigo Corazón No pierdas tus naturales sentimientos Seré cruel Pero no desnaturalizado Aunque mis palabras quieran Que no lleguen a serlo mis actos No cierras No cierras No cierras ¡Oh! ¡Qué delito atroz! La más antigua de las maldiciones recae sobre lo que he hecho. La muerte de un hermano. Pero el crimen ya está consumado. Oremos. ¿Qué clase de plegar y a inventar? ¿Perdóname, Dios, mi horrendo asesinato? No, 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 no es posible porque todavía poseo todo aquello por lo que maté. La corona, la ambición, la reina. Puede haber perdón si se retienen los frutos del agravio. Aquí, en este mundo corrupto, quizá la mano criminal pueda sobornar a la justicia y destruir las leyes. Pero no allá arriba, donde no hay trampas. ¿Qué queda entonces? ¿El arrepentimiento, tal vez? ¿O cuando uno no puede arrepentirse? Oh, miserable condición. Oh, alma que más te aferra cuanto más quieres liberarte. ¿Y tu corazón de fibra de acero? Vamos, vamos. Suavízate como los nervios de un recién nacido. Tal vez, todo se arregle. Ahora podría hacerlo. Ahora que... Ahora que está rezando. No, 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 no. Hay que esperar otro momento. Cuando esté blasfemando o en la cama del incesto, entonces sí. Aplastaré la cabeza y quede así, batallando contra el cielo. Mi madre, espera. Este remedio, Claudio, solo alarga tu mal. Es un momento. Estamos en la habitación de Gertrudis. La reina junto con Polonio esperan a Hamlet. Ay, ya, ya, ya viene hacia aquí. Madre. Firmeza, firmeza ante todo, señora. Yo voy a esconderme detrás de este... ¡Madre! Madre. ¿Qué pasa ahora? Hamlet, ofendiste mucho a tu padre. Madre ofendió mucho a mi padre. Está contestando insensatamente. Está preguntando insensatamente. ¿Pero qué es esto, Hamlet? Olvida quién soy. No, usted es la reina. Y la esposa del hermano de su esposo. Y ojalá no lo fuera mi madre. Llamaré a otra persona que te entienda. ¡Quieta! Quédate aquí. Por no se moverá de aquí. Hasta que ponga frente a su rostro un espejo que le refleje hasta lo más regundito. ¿Tentas? ¿Acaso quieres asesinarme? ¡Socorro! 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 ¡Lleguita detrás del tapiz! ¡Socorro! ¡Tal vez sea una rata! ¡No! ¡Ahora! ¡A la esposa! ¡Ay, de mí! ¿Qué has hecho? Apuesto a que está muerta. ¡Ay, tío mío! ¿Qué has hecho? ¡Qué locura criminal! Tan criminal, querida madre, como matar a un rey para quedarse con su hermano. Veré si era el rey el que estaba tras el tapiz. ¡No! Eras tan miserable, tonto, entrometido. A Dios soporta tu muerte, Polonio. Ya ves que ser comedido tiene sus peligros. ¡Ay, Dios mío! Basta, señora, de retorcerse las manos. Yo voy a retorcerle el corazón. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me insultas así? ¿Qué me reprochas? Algo que hace de la virtud hipocresía y convierte a los juramentos conyugales en falsas promesas de Taúr. Una acción de la que se sonroja el cielo. ¡Ay, de mí! ¿De qué acción estás hablando? ¿Quién era su esposo? ¿Quién es hoy su esposo? ¿Cómo fue que pudo dejar de pasar en un hermoso monte para revolcarse? ¡En una ciénaga! ¿Por amor, acaso? ¡Dios mío! ¡Mentira! ¿Dónde estuvo la trampa? ¡No, antes no digas más! ¡No, antes no! Estuvo para vivir en el nauseabundo su voz, sudor de ese leche corrupto. ¡No, antes no! ¡No, antes no! ¡Un asesino, un ladrón del reino y de la ley! ¡Un rey de parches y remientos! ¡No, antes no hablen más! ¡Déjanme, guardianes de los cielos! ¡Ay, mío! ¿A quién dices eso, hijo mío? ¡Te lías! No, madre, no estoy loco. No creas que mientras habla de mi locura su crimen se calla. Confiese su culpa al cielo, madre. Arrepiéntase de su pasado. Oh, Hamlet, Hamlet, me ha partido en dos el corazón. Arroje de él la peor parte y vivirá con la más pura. ¿Pero qué dices? No vaya a la cama con mi tío. Finja por lo menos cierta virtud si no la tiene. ¿Qué? Conténgase esta noche. Así la que viene le será más fácil. La costumbre puede llegar a frenar la naturaleza y a vencer al demonio. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? No, es inútil, madre. Haga todo lo contrario de lo que le dije. ¿Qué estás diciendo? Sí, madre. Y no se olvide de aclarar cuando vaya a la cama con él que no estoy loco, sino que me hago el loco. Y ahora tengo que partir para Inglaterra. ¿Lo sabías? Sí, sí, ay, te mire. Lo olvidaba, es cierto. Así se resolvió. Hay órdenes escritas y precisamente mis dos compañeros, Roseclan y Guildenstern, son los que deben llevarme a la perdición. El cadáver de Polonio me obligará a hacer las valijas. Voy a arrastrar sus huesos para ocultarlos. Buenas noches, madre. Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Dios. ¿Dónde está Polonio? Lo ha matado. ¿Qué acto perverso? No, su libertad es un peligro. Me habría hecho lo mismo si hubiera estado en su lugar. Ve, ve a descansar, Gertrudis. Sí, sí me hace falta. Ve. Y tú, Inglaterra, si aún estimas mi amistad, no tomes con indiferencia mi real mandato que implica la muerte de Hamlet. Fuera del palacio, Rosencrantz y Guildenstern buscan a Hamlet como se los indicara el rey. ¡Príncipe, Hamlet! ¡Príncipe, Hamlet! ¡Príncipe! ¿Quién llama Hamlet? ¡Príncipe! Se ha hecho con el cadáver de Polonio. ¿Polonio? Lo mezclé con el polvo, su pariente. Diga, dice. Para que podamos llevarlo a la capilla. ¡Hamlet! Hamlet, ¿dónde está Polonio? Cenando. ¿Cenando dónde? No donde come, sino donde es comido. Sí, cierta reunión de gusanos políticos está ahora con él. El gordo rey y el flaco mendigo no son más que variedades del servicio. Dos platos para una misma mesa. ¿Qué dice? Un hombre puede pescar con el gusano que ha comido a un rey y después comerse al pez que alimentó ese gusano. ¿Y eso qué quiere decir? Que un rey puede, sin darse cuenta, hacer un viajecito por las tripas de un mendigo. Hamlet, Hamlet, por tu seguridad debes irte de aquí. La nave está preparada y los vientos son favorables. ¿A Inglaterra? Así es. Está bien. Adiós, querida madre. ¿Cómo? ¿Y a tu amante padre, Hamlet? Padre y madre son marido y mujer, marido y mujer son una misma carne. Entonces, adiós, querida madre. Vamos a Inglaterra, compañeros. Vamos, príncipe. Sala del Trono. Ha pasado tiempo desde que Hamlet viajara a Inglaterra. No quiero, Horacio, hablar con ella. Señora. Señora, está realmente loca, señora. Y bien. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? Pobrecita, está mal. Habla de su padre, tartamudea, se golpea el pecho. Está bien. Trae a Ofelia, Horacio. Sí, señora. Iré a buscarla. A mi alma enferma todo le parece el prólogo de un desastre. Tan torpemente desconfía la culpa que se pierde por miedo de perderse. ¿Dónde está la preciosa majestad de Dinamarca? Ofelia, ven. ¿Cómo diferenciarte de otros, mi amor? Por el gorro, las sandalias y el duro bordón. Mi dulce amiga, dime, ¿qué significan esos versos? Ya se murió, señora. ¿Qué? Se murió y se fue. Sí. Sí, Ofelia, pero... ¿Y su mortaja? Como la nieve. ¿Cómo estás, Ofelia? Bien, que Dios se lo pague. Sabemos lo que somos, señor, pero no lo que podemos ser. Gertrudis, ¿desde cuándo estás? Mañana es el día de San Valentín. Temprano a la alba vendré por aquí. Sí, él se puso sus ropas y la ventana abrió. La que entró doncella, sin doncellez salió. Espero que todo termine bien. Hay que tener paciencia. Pero no puedo contener las lágrimas cuando pienso que lo dejarán en la tierra fría. Mi hermano tendrá que saberlo. Les agradezco los consejos. Mi coche. Por favor. Buenas noches, dulces señores. Buenas noches. Síguela, Horacio, y vigírala. Sí, 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 lo haré, señor. Gracias. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¡Hertes, por Dios, cálmate, Buenlaertes, cálmate! ¡Vil rey, dame a mi padre! Por favor, cálmate. La gota de mi sangre que esté en calma proclamará que soy un bastardo. Está bien. Déjalo, Gertrudis, déjalo. No temas por mí. A ver. Dímela, Hertes, ¿qué te enfurece? ¿Dónde está mi padre? Tu padre está muerto. La Hertes, pero no por el rey. ¿Cómo murió? Nadie jugará conmigo. Solo quiero venganza. Querido La Hertes, ¿es que acaso tu venganza arrastrará juntos amigos y enemigos? Solo a los enemigos de mi padre. Está bien. Enseguida comprenderás por qué soy inocente. Ofelia. ¿Qué? ¿Qué? Ofelia. 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 Dios mío. Mi querida hermana. ¿Es posible que el juicio de una doncella pueda ser tan frágil como la vida de un viejo? Si tu entendimiento fuera claro y quisieras empujarme a la venganza No tendrías tanto éxito como ahora Para usted, para usted señor Hinojo Aquí, aquí hay una ruda para usted, señora Ofelia Y para mí un poco de... Aquí hay una margarita Le daría violetas, pero... Dicen que se marchitaron todas cuando murió mi padre Ofelia, Ofelia Hermana mía Venezo Dios mío Tengo que saber cómo murió El cielo y la tierra aclaman una explicación Está bien, la de Ertes, está bien La tendrás Y la ofensa recibirá su castigo Sala contigua Entre tanto, Horacio lee una carta que le envió Hamlet desde Inglaterra Querido Horacio Hacía dos días que habíamos salido del puerto cuando nos atacaron los piratas Yo abordé la nave enemiga y quedé prisionero del corsario Ahora debo pagarle el rescate y necesito tu ayuda Rosencrantz y Guildenstern siguen viaje a Inglaterra Robé los legajos del rey y descubrí que eran una orden para que me mataran al llegar ¡Ay, santo Dios! Cambié la carta por un saludo al rey de Inglaterra Pidiéndole que por razones de estado diera muerte a sus portadores ¡Bravo príncipe! Acude a mi lado lo antes que puedas Adiós Tu amigo de siempre, Hamlet Querido Laertes Supongo que ahora comprendes que el que mató a tu padre en realidad me perseguía a mí ¿Pero por qué usted, siendo nuestro soberano, no procedió con todo el peso de la ley? Porque tenía dos razones Una es que nuestra reina, su madre, solo vive por sus ojos Otra es el amor que le dispensa al pueblo Y que un juicio público convertiría sus delitos en virtudes ¡Sólo quiero venganza! ¡Cálmate! ¡Cálmate, amigo! Mira esto Una carta de Hamlet No, 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 no es necesario que la leas Sí, Hamlet, regresa Y yo trataré de empujarlo a cierta empresa en la que sucumbirá Su muerte no ocasionará sospecha, no Hay una cualidad tuya que despertó la envidia de Hamlet Tu destreza en esgrima y tu habilidad con el florete ¿Y con eso? Escucha, escucha Mira, debes encerrarte en tu cuarto hasta que él vuelva Cuando esté aquí y se haya enterado de tu presencia Excitaremos su envidia hablándole de tu fama de grimista Organizaremos un enfrentamiento entre ambos Él, muy confiado e ignorando la conjura No examinará las hojas ¿Entiendes? Tú podrás elegir la espada que no tenga el botón protector Y de ese modo, un golpe certeo te asegurará la venganza También voy a envenenar mi arma Para que un arañazo baste para acabarlo ¿Qué? Bien Y yo tendré una copa especialmente preparada para cuando le dé sed Una desgracia, a Dios mío ha ocurrido una tremenda desgracia Corre Laertes ¿Qué? Tu hermana Se ahogó ¿Qué? No, 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 no Sí, se ha ahogado, Laertes No Iba cubierta de flores Como acostumbraba últimamente Cuando se quebró una rama y cayó al lago Mientras sus ropas la mantuvieron un rato en la superficie La pobre cantaba fragmentos de viejas baladas Luego su vestido absorbió el agua y Dios mío Se ahogó Mis palabras arderían Si mi dolor no las sufocara Ophelia Ophelia Me costó mucho mitigar su furia Y temo que esta desgracia la reavive Habrá que sepultar cristianamente a la que buscó su salvación voluntariamente Cuando era joven amaba y amaba Maldita tierra dura Todo muy dulce me parecía Para matar el tiempo que pasaba Ahora lo sé Nada bueno traía Horacio Ese hombre no tiene conciencia de su oficio Canta mientras hace la sepultura La costumbre lo ha hecho indiferente a su tarea Mira esa calavera Horacio ¿Alguna vez pudo hablar? Es verdad La cabeza con la que juega ese bruto ¿Habrá sido acaso la de algún político? ¿O la de un intrigante que era capaz de enredar al mismo Dios? ¿Qué pudo ser, señor? Claro que sí Y ahora es de la señora Gusano Linda transformación Voy a hablar con el hombre ¡Eh! ¡Eh, tú! Sí, ¿qué quieres, señor? ¿De quién es esa tumba? Mía, señor La sepultura se hace para los muertos ¿Para qué hombre la estás haciendo? ¡Ah, para ningún hombre, señor! ¿Entonces para qué mujer? Sepultarán a una que fue mujer Pero que ya no lo es ¿Cuánto tiempo hace que eres enterrador? Ah, desde que el difunto rey venció a Fortinbras ¿Y cuándo fue eso? El día que nació el joven Hamlet El que está loco y fue enviado a Inglaterra ¡Ah! ¿Y por qué fue enviado a Inglaterra? Porque está loco y ahí sanará Y si no, da lo mismo ¿Por qué? Nadie lo notará Porque allí todos están como él ¿Cuánto tiempo tarda un hombre en pudrirse? Bueno, sí, no está podrido antes de morir Tal vez unos ocho o nueve años Mirad, este cráneo ha estado en tierra veintitrés años ¿De quién era? De un loco hijo de su madre Esta calavera era del bufón del rey No Dame esa calavera Sí, acá está Yorick Pobre Yorick Horacio, yo lo conocí Era un hombre de infinito ingenio Me llevó mil veces en sus hombros Y ahora me repugna su recuerdo Príncipe, ahí viene la procesión Para enterrar a la mujer Y la entierran así Sin más ceremonia Dijo el sacerdote que no podía hacerse más Adiós, Ofelia Dulce doncella Esperaba que fueras la esposa de mi Hamlet Maldito diez veces Aquel que con sus actos te privó de tu inteligencia ¿Quién es el que proclama su dolor? Aquí está Hamlet Que el diablo se lleve tu alma Yo amé, Ofelia Cuarenta mil hermanos juntos No podrán haberla amado tanto ¿Qué harías tú por ella? ¿Luchar? ¿Llorar? ¿Comerte un cocodrilo? Yo sí haré todo eso ¿Vienes aquí para provocarme delante de su tumba? ¿Quieres hacerte enterrar vivo con ella? Yo haré lo mismo ¿Por qué me tratas así, Laertes? Yo siempre te quise No importa No importa Ya no importa No importa Ve con él, Horacio Ve con él Y tú, Laertes Vamos Endurece tu paciencia Pensando en lo que hablamos Bienvenido a Dinamarca, joven príncipe Quisiera comunicarle algo de parte del rey Te escucho, Rick Su majestad ha hecho una apuesta a su favor ¿Y cuál es la apuesta? Su señoría sabe que Laertes es muy diestro en el uso de las armas La apuesta del rey consiste en que Laertes no podrá anotarse más de tres toques entre doce La apuesta se hará en cuanto usted lo disponga Bien, bien Estaré aquí esperando que traigan las armas y que venga el caballero Se lo diré a su majestad Príncipe Príncipe, si sientes alguna aprensión en tu alma, respétala Nada de eso Desafío los presagios Pero... Si esta es la hora, no está por llegar Y si no está por llegar, es la hora Y si esta no es la hora, llegará de todos modos Lo importante, Horacio, es estar preparado Sí, príncipe Si el hombre no es dueño de nada de lo que deja ¿Qué importa dejarlo? Concedeme la herida Aertes tu perdón. Te he ofendido, es verdad. Pero bien saben todos que me aflige un estado de demencia. Y a él debes atribuirle las heridas a tu honor. No fue Hamlet quien ultrajó a la Aertes. Fue su locura. Mis sentimientos quedan satisfechos. ¡Dales las armas, Osric! ¿Conoces la apuesta, Hamlet? Sí, señor. Su majestad apostó al más débil. No, no temo haberlo hecho. ¿Bien? ¡Comiencen! ¡Vamos, caballeros! ¡Una! ¡No! Esto cada evidente. Sí. Está bien. De nuevo. Un momento. Un momento. Voy a beber. Este señor. Toma mi pañuelo y sécate tu frente, Hamlet. Ganará a nuestro hijo, Gertrudis. De nuevo, de nuevo. La reina brinda por tu suerte, Hamlet. No, Gertrudis, no bebas de esa copa. A ver si atajas esta. Mira. Mira, Claudio. Eso. En el fragor de la lucha han cambiado las espadas. Adelante, Hamlet. Tu madre debe por ti. ¡Ug, Gertrudis! No, no lo hagas. Detente. ¡Qué me cuentas de esta estocada laerte! ¿Gertrudis? ¡Ug, Gertrudis! ¡Ug, Gertrudis! Un momento. ¿Qué le sucede a la reina? ¡Alto! ¡Alto la ducha! ¡Alto! ¡No, Gertrudis! ¡No, Gertrudis! ¡Hijo querido! ¡Madre! ¡Camblet! ¡No bebas de esa copa! ¡Gertrudis! ¡Madre! 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 ¿Qué sucede? ¡Shh! ¡Madre! ¡Está muerta! ¡Oh! ¡Hamlet! ¡Me muero! Acabas de herirme con mi arma. Que tenía veneno en la punta. Tu madre también ha sido envenenada. ¡Hamlet! La culpa del rey. ¡Apenas lo tocó! ¡Del rey! ¡Con que tú! ¡Otra vez tú! ¡Hamlet! ¡Maldito usurpador! ¡Hamlet! ¡Oye! ¡Asesino! ¡Muere! ¡Muere de una vez! ¡Maldito asesino! ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda amigo! ¡Estoy herido! ¡No! ¡Ve de tu propia culpa y muere! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ya está muerto! ¡Tienes lo que ha ganado! ¡Hamlet! Perdonémonos el uno al otro. Que mi muerte y la de mi padre no caigan sobre ti. Ni sobre mí. La tuya. La hértece. El cielo te absuelva. Príncipe. Ya estás muerto. Y yo te sigo. No. ¡Rápido! Tú, Horacio. Sí. Vas a sobrevivir. E informarás sobre mi causa. No, no, no. No, 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 príncipe. Ni lo pienses. Soy más un romano antiguo que un danés. Tomaré yo también de esta copa envenida. ¡No! Pero... Por favor. Sí, significó algo para ti. Horacio, afronta con dolor este mundo para contar mi historia. ¿Me oyes? Cuéntala cómo fue. Sí. Y el resto es silencio. ¡Ay! ¡Dios! Un noble corazón se rompe. Buenas noches, dulce príncipe. Que bandadas de ángeles te lleven a tu descanso. Expongan esos cuerpos para que la gente los vea. Yo informaré al mundo de estos hechos escucharán hablar de actos impúdicos, de juicios falsos, de crímenes casuales, de muertes perpetradas por la astucia o la violencia. Hablemos. Hablemos. Gritemos la verdad al mundo para que nada de esto vuelva a repetirse. Amigos de esta tierra y vasallos del rey de Dinamarca, buenas noches. Aplausos. Aplausos. Gracias.